Esto es lo que pasa cuando destapas un V8 Splash. Ahora tu tapa de V8 Splash vale 10 pesos. Presenta tu tapa en los colmados participantes y obtén un descuento de 10 pesos en tu próxima compra. Solo una tapa por canje. Disfruta más de lo bueno. Disfruta V8 Splash.